Sobre el agua, disfruta como nadie. Malte Shear da clases de remo stand-up, es decir, remo de pie sobre la tabla. Un deporte que se ha puesto de moda es de origen hawaiano y ha encontrado muchos seguidores en Alemania. Lo que más me gusta de Koblenz es la parte vieja, el casco antiguo. Me encantan los dos ríos que tenemos aquí, el Rhin y el Mosela. También encuentro bello y relajante ese encanto mediterráneo que tenemos en verano, cuando podemos disfrutar de la noche en la calle. La gente tiene un aire distendido y una gracia que es muy de ellos, con una cierta autoironía. Eso me parece simplemente genial y por eso me encanta vivir aquí. Del Mosela al monumento característico de Koblenz ha erigido sobre el Deutsches Eck, la esquina alemana, en honor al emperador Guillermo I. Primero, continuamos subiendo con el funicular al cerro Ehrenbreitstein a unos 120 metros de altura. Aquí Malte Shear nos muestra la fortaleza que lleva el mismo nombre y desde la cual se disfruta la panorámica más bella de la ciudad. Para mí es particularmente interesante porque me encanta el agua. Aquí confluye el Mosela con el Rhin. Desde el funicular vemos el Deutsches Eck directamente allá abajo. Además, desde aquí hay mucho por descubrir. Tómense el tiempo necesario. La fortaleza Ehrenbreitstein fue erigida en el siglo XVI. Fue la residencia de príncipes electores y más tarde base militar del ejército prusiano. De camino a la segunda sugerencia, Malte Shear nos lleva por el casco antiguo dado que se puede cruzar cómodamente a pie. Tras recuperar fuerzas en su café preferido, el Egelosía, nos muestra la iglesia de Nuestra Señora, la Liebfrauenkirche. Nos encontramos frente a la iglesia Liebfrauenkirche, en medio del casco antiguo de Koblenza. Es una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Creo que se construyó en el siglo V una iglesia maravillosa. Recomiendo verla por dentro. La Liebfrauenkirche es uno de los edificios sacros más importantes de la Edad Media. En el interior impresionan las vidrieras del coro, que por cierto son nuevas, porque fueron incorporadas en 1992. En cambio, la bóveda de crucería del gótico tardío data del siglo XV. La última sugerencia de Malte Shear es algo para el placer del espíritu, según dice el club de playa Stadtstrand. Al oeste de Koblenza, es un punto de encuentro para aquellos que quieran sentir la arena bajo los pies. Con este fin se transportaron 800 toneladas de la mejor arena del mar báltico. Este es el club de playa de Koblenza llamado Stadtstrand. Es un oasis bellísimo directamente a la orilla del Mosella. Aquí uno puede dejar volar la imaginación y disfrutar de la buena cocina. Se pueden pedir muchas bebidas distintas y es simplemente un bello lugar para pasar un buen rato. Hace seis años que este club de playa ofrece un encanto mediterráneo en medio de la ciudad. Para Malte Shear es el mejor lugar para recargar energía y relajarse.